buenas tardes qué os pasa cuál es el chiste hoy vamos a centrarnos y hoy vamos a aprender a cómo se ponen los animales que llevan los capos de los Ford Ranger de cuatro motores y vamos a aprender a cómo colocar estos animales que tenemos aquí estos animales para qué sirven sirven para colocar el capó vale que el capó se queda anclado y no se caiga cada vez que utilizamos el coche de fábrica puede venir sin estos imanes porque se hayan caído o porque se haya roto lo que sea estos imanes se pueden encontrar en cualquier ferretería y los podemos reponer vale enséñanoslo el imán aquí lo tenemos el imán no el imán este no es no no me estás engañando son estos imanes este imán lo vamos a utilizar para una cosa para quitarlo estos son de repuesto pero a esto vamos a aprender a cómo sacarlo igual y dónde se venden esos imanes de repuesto en cualquier ferretería en indachet.com Álvaro donde trabaja bueno sí pero 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 bueno lo que tenemos que hacer primero tenemos que quitar la parte de la estera del coche inferior que simplemente va con seis tornillos hasta aquí todo muy fácil el problema a lo mejor es que está un poco escondido si no está está escondido tiene que utilizar un poco de baño para ponerlo de acuerdo vamos a los tornillos ahí va esta parte de afuera y lo siguiente que tenemos que hacer es quitar este tornillo este tornillo este tornillo madre mía vale tampoco escondido y el imán si no damos cuenta lo voy a señalar está aquí está aquí debajo pero de pero de mantenerlo ahí ya lo veo vale este este el imán entonces ahora mismo está puesto pero si vosotros no lo tuviese obviamente ese hueco no estaría ahí cubierto no entonces vamos a proceder a quitar los tornillos si tenemos un destamillero con la punta de imán si tenemos un destamillero con la punta de imán sería mejor mejor para sacar los tornillos ¿qué es lo que conseguimos? asómate por aquí por mi lado izquierdo porfa al quitar esos tornillos que ocurre estos tornillos lo que pasa es que esta parte se quedan al descubierto a ver a ver a ver a ver a ver que no lo he grabado porfa vale es que se mueve efectivamente entonces si no tuviésemos el imán a ver el imán ya se ha caído ahora mismo se ha caído entonces nada nada va a abrirlo se ha caído el coche y ya vemos que aquí no está el imán claro entonces os voy a dar las medidas del imán que necesitamos vale esto es muy sencillo vale que no haya ninguna duda ni nada porque tiene que tener el mismo tamaño claro va a ser difícil medirlo si va a ser pero bueno son de unos 14 milímetros casi si y luego así 4 milímetros justo fijaros vale perfecto esas son las medidas el diámetro lo que vamos a hacer pues muy sencillo yo por ejemplo con un destornillador plano sencillo aquí lo que vamos a hacer es coger otro imán vale que imanes tenemos en nuestra casa de la nevera tenemos amasados entonces vamos a utilizar un imán cualquiera de nuestra casa en Indochet también tenemos Álvaro si por supuesto lo vamos a utilizar para que pongamos el imán que tiene el coche para que se quede aquí pegado y nosotros poder luego trabajar vale y poder poner todos los tornillos sin que se caiga se caiga el imán vale entonces el truco está ahora en que si dejas el imán se cae claro y tienes que apretar los tornillos que hemos aflojado antes si a ver si te grabo vale aquí lleva un huequecillo vale esto esto va a ser esto un poco de maña se te puede caer varias veces antes de colocarlo es difícil que a la primera no? si ya te digo lo vamos a tener ahora aquí en directo no 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 es directo lo corto y pego bueno bueno se capta la idea si vamos a ver si consigo hacerlo aquí ya veamos que casi lo tiene ahora falta lo más difícil quitar el destornillador y que se quede no? claro que no lo hemos conseguido bueno vale también lo vamos a hacer con la mano vale porque es cuestión de hacerlo con lo que más te apañe vale mira yo ya lo he puesto con la mano ponemos aquí se queda la mano aquí soltamos y ya se queda y ahora apretas los tornillos corriendo claro ya no se suelta ya podemos estar tranquilos pues cogemos como tú bien dices vamos a poner los tornillos y ya estaría no? y ya estaría no? y hacemos lo mismo con el otro imán si perfecto pues eso sería todo no? Álvaro o quiere aspirar? simplemente porque lo voy a hacer desde el principio y ya está pues eso sería todo desde el chat punto com vamos a ver Gracias.